Flexión de rodillas sobre una banca con peso corporal Aquí nos vamos a enfocar en los glúteos Cuando bajamos la pierna tiene que estar extendida pero con una ligera inclinación para adelante Cuando la pierna baja recta entonces estaremos enfocando más el cuadríceps Pero en este caso lo bajamos extendido Entonces trabajamos el glúteo medio, glúteo mayor y el glúteo menor Cuando subimos exhalamos, cuando bajamos inhalamos